Para todo el Perú y el mundo, presentamos lo nuevo, nuevo. Esta canción se llama Todo, Todo de Cabeza, con el estilo de Tumarelo. Báilalo, White Producciones, disfrútalo. Para Rockies. Toma tus ganas, man. Esta es mi canción de despedida, será lo mejor para los dos. Cuando soy el dueño de tu vida, y lo más grave, no sé por qué no lo entiende el corazón. Dime cómo hago para explicarle, a mi alma envuelve de la fe. Que aunque sea difícil olvidarte, debo intentarlo, porque creo que nunca te podré tener. Si no deseas que me marche, demuestra que al igual que yo quieres amarme, y que también te estás muriendo por besarme. Es un secreto, yo tan solo te aseguro, que será mi amor eterno, quien controle mi futuro. Y me saque de este infierno, donde lo bello y lo puro, se destruye con el tiempo. Tienes un secreto, que será mi amor eterno, quien controle mi futuro. Desde Piura, somos un cano, el banco, para todo el peor. Esta es mi canción de despedida Será lo mejor para los dos Cuando soy el dueño de tu vida Y lo más grave No sé por qué no le entiende el corazón Dime cómo hago para explicarle A mi alma envuelta entre la fe Que aunque sea difícil olvidarte Debo intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Ay, si no deseas que me marche Demuestra que al igual que tú quieres amarme Y que también te estás muriendo por besarme Así yo intentaré esperarte Hasta cuando decidas entregarse A este hombre que ha hecho todo para enamorarte Ay, porque estoy enloqueciendo Tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo Aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento Es quien causa mi tristeza Y de paso a mi conquista Le va quitando la fuerza Que no puedo darte el mundo Para nadie es un secreto Yo tan solo que seguro Que será mi amor eterno Quien controle mi futuro Y me saque de este infierno Y me saque de este infierno Donde lo bello y lo puro Se destruye con el tiempo Donde lo bello y lo puro Se destruye con el tiempo Tiempo Lo nuevo, nuevo De tu cara el bando de cabeza Lo más reciente para Huayqui Producciones ¡Gracias!